Una vez a los pies, hizo pentecostal, yo me hizo pentecostal. Al habla del que vive, gloria a Dios para siempre. Estamos en la presencia de Dios. Gloria a Dios para siempre aquí, aleluya, santo su nombre. Estamos llenándolo de la presencia de Dios. Estamos en la bendición en este día, glorificando el nombre de Dios, santificándose. Porque sabemos que sin santidad nadie va a ver el rostro de Dios. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y decirles que Cristo, aleluya, Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo viene a buscar a su pueblo. Aleluya, su escogido. Aleluya, santo su nombre. Y debemos estar como esa virgen prudente que tenía en su lámpara encendida. Tenía en su lámpara llena de aceite. Estaba el fuego. Estaba el espíritu. Aleluya. Santo. Santo. Gloria a Dios para siempre. Es esto, aleluya. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Santo, 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 santo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Que en esta hora puede encender el fuego, la sequinada del cielo. Que puede encender. Aleluya. Aleluya. Como dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, el don que está en ti, que ha depositado en ti. Le animo que usted pueda avivar el fuego, que usted pueda animarse, que usted pueda levantarse. Aleluya. Santo es su nombre. Aleluya. Dios anda buscando adoradores. Dios anda buscando hombres valientes, mujeres valientes, hombres guerreros, mujeres guerreras. Que se pare, aleluya, a predicar su palabra. Aleluya. Santo. Él está aquí. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Mi alma te adora. Mi alma te bendiza. Aleluya. Aleluya. Santo es su nombre. Somos la misión pentecostal apostólica. Jesús es el camino a donde me preside mi apóstol Ramón Pacheco Díaz. Amén. Gloria a Dios para siempre. Nuestra iglesia matriz está aquí en Chile. Aquí en la ciudad de Concepción. Hualpén. Aleluya. Aquí tenemos la iglesia matriz. Amén. Así que en esta hora quiero saludar a cada pastor, a cada siervo de Dios. Aleluya. A todos los que están incorporados a nuestra misión. Amén. Tanto nacional como internacional. Amén. Gloria a Dios para siempre. Santo, santo, santo. Así que Dios les bendiga. Y Dios les guarde. Aleluya. Y le animo en Dios que usted pueda, aleluya, levantarse. Amén. Que usted pueda levantar bandera de victoria. Levantar bandera de victoria. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Santo, santo, santo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Acá el pastor evangelista Mauricio Lago. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Santo es su nombre.